El poeta, narrador y crítico literario José Carlos Yrigoyen presentó el año pasado la reedición de su cuarto poemario Horóscop, que salió publicado en México en el 2007. Ahora aparece bajo el sello Máquina Purísima en una hermosa edición, como ya nos tiene acostumbrado la poeta y editora Cecilia Podestad. Se trata de un interesante conjunto de poemas en los cuales uno puede advertir dos líneas temáticas, por un lado el fracaso y por otro lado también los sueños y los anhelos. Justamente sobre este interesante poemario conversé con José Carlos hace poco y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos han cedido gentilmente el espacio para dicha conversación. La librería El Virrey, como saben, está en el óvalo Bolognesi 510 en Miraflores. La pueden seguir, por supuesto, en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos los dejo con la entrevista a José Carlos Yrigoyen aquí en Letra Capital. Hola, José Carlos. Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitiéndose esta charla sobre, o a propósito de la reedición de Horoscope, que fue tu cuarto poemario, si no me equivoco, que apareció en el 2007 y que ahora se reedita bajo el sello Máquina Purísima en una edición realmente hermosa. Y bueno, muchas gracias. La edición de Cecilia realmente creo que mejora el libro, si es posible decir algo así. Y claro, o sea, la anterior ya tenía 15 años y había circulado poco en Lima, ¿no? Pero apareció en México, ¿no? Apareció en México y algunos ejemplos de esa Lima. Y entonces Cecilia, hace unos años me dijo para reeditarlo. En ese momento no estaba sintonizado, pero lo comenzó a conversar y lo editó en unos meses y salió, pues, creo que muy bien. En el texto final mencionas que hay dos poemas que has reescrito. Sí. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de reencontrarte con el libro? Bueno, para empezar, hay una frase de Toño Cisneros que a mí me gusta mucho, que habla de los poetas más como textos propios como ajenos, ¿no? Que a veces pasan dos años y de pronto uno lee algo que ha escrito y se da cuenta de... y piensa, yo no soy esta persona ya. Yo lo escribí, pero ya no soy esa persona. Son textos escritos por otras personas. Y algo así sucede, pues, con Horoscope. Horoscope es un libro que yo escribí cuando tenía treinta años recién casado y en una situación de desestabilización personal bastante grande en muchos aspectos. Y creo que la mejor situación para escribir justamente es cuando uno está desestabilizado, ¿no? Cuando uno está con muchas dudas, con muchas incertidumbres y tiene de alguna manera que conjurarlas. Y es muy distinto la persona que soy yo, ¿no? Porque ahora yo esté, digamos, reconciliado conmigo mismo, pero por lo menos no siento esa desestabilización, esa desesperación con la que escribí Horoscope. Y creo que esa desestabilización, si bien generó el libro, también hizo que hubiera un par de textos en los que, digamos, esa confusión se inoculó en su estructura y no fluyeron como debían o se fueron para otro lado. Y entonces lo que yo hice fue regresar a unos apuntes que había descubierto en la casa en familia unos años, hace unos pocos años, y ahí había, digamos, los poemas de Horoscope escritos y había otras cosas que no entraron, las revisé y me di cuenta de que esos poemas eran retrabajables con ese magma, con partes de eso que había encontrado. Y me puse a retrabajarlo. Y digamos que salió un libro que se parece más a lo que yo quería hacer, pero que en ese momento no podía ser, ¿no? Y eso me parece que es el motivo por el cual esa revisión se justifica. Bueno, cuando releí el libro, bueno, encontré obviamente los, digamos, los temas principales del libro, por lo menos los que se perciben, ¿no? Que obviamente, por un lado, está esta idea del fracaso, reconocer los errores, los sueños que no se realizan, que flotan por todo el libro. Pero también, como tú mencionabas, el tema del matrimonio, ¿no? La presencia del matrimonio está muy fuerte en el libro. Cuéntame un poquito sobre eso. Es un libro que escribí justamente cuando me casé, hace ya 17 años. Estaba, digamos, se supone que el principio del matrimonio es una presión esperanzadora, ¿no? Ese es el lugar común. Y ese es un libro que de alguna manera intenta socavar ese lugar común, porque el yo poético está absolutamente desencantado desde el comienzo. Y está desencantado por el matrimonio y con la vida en general, ¿no? Con las expectativas. Como tú lo has dicho, hay una cuestión que en el libro aparece constantemente, que son los sueños que no se realizan, que se truncan con las expectativas que no se cumplen. Que, claro, es uno de los grandes motivos de la poesía peruana, ¿no? Hay poetas que han basado su obra en esos asuntos, como Sánchez León, por ejemplo, ¿no? Un poco Cisneros. Porque yo creo que Oroscop y cierta parte de mi poesía es una poesía escrita desde el centro de la clase media, digamos, acomodada, de donde ha surgido también, como acabo de decir, bastantes poetas que han intentado escribir esa circunstancia. Y hay una confusión. Muchos poetas escriben desde la clase media ahora, pero, digamos, desde la comodidad de la clase media. Cuando los poetas que escribieron sobre ella eran justamente los que objetaban esa comodidad, esa falsa comodidad, ese aburguesamiento que terminaba, como decía alguna vez en los Cisneros, en Crónica de Lima, por oxidar todo antes de que naciera, ¿no? Y un poco el libro se basa en esa percepción que ya tenían algunos poetas que yo sigo, que yo admiro. Y justamente también el desengaño por las relaciones, el desengaño por, digamos, el acercamiento social. Es un libro en que yo creo que está escrito desde un cierto aislamiento, ¿no? Desde una necesidad de apartarse de todo y desde ese lugar escribir. Claro, y desde ese lado mirar, ¿no? Porque otra de las características que encuentro, por lo menos desde mi lectura, es la presencia de varios personajes, ¿no? Si bien hay un yo poético bastante identificable, ¿no? Que de alguna también aparecen en tus poemarios anteriores. Sí, es que yo suelo escribir a veces con un yo poético muy identificable y otra vez es utilizado lo que se llaman máscaras, que como tú sabes, en griego significa personas. Y es algo que ha recorrido todo lo que he escrito desde el... Yo diría casi desde el principio. Y en los siguientes libros que estoy escribiendo, que acabo de terminar uno, que ya se ha publicado en un hueso húmero, un cementero, que se llama Rodesia, también hay un juego de máscaras. Yo le estoy escribiendo uno sobre el Roberto Miro Quesada, que también utiliza el juego de asociaciones, de máscaras, de dios que se diluyen. Siempre ha sido así. También es una enseñanza de la poesía que a mí me gusta, tanto peruana como extranjera. O sea, me parece que... No creo que uno use una máscara por una cuestión de pudor, porque me parece que hay un momento en que el pudor uno lo vea escribiendo poesía, sino porque te da nuevas perspectivas para decir cosas distintas, para ponerse los zapatos de alguien y a partir de esa posibilidad decir ciertas cosas que solamente se pueden decir de ciertas formas y que tu yo no está acoplado debidamente para hacerlas. Por lo menos en ese momento. Hay poemas en los que yo he escrito cosas, que he dicho cosas que después he dicho con una máscara. Pero, digamos, produce un efecto distinto, decirlo de esa manera. Y acá en Moroscope efectivamente hay una serie de personajes que hablan por mí o que yo dialogo con ellos. Que son las dos formas que yo tengo para relacionarme con otros hablantes poéticos. Bueno, Moroscope apareció, como decíamos, en México. Es tu cuarto libro, pero los tres primeros aparecieron agrupados en los días y las noches. Entonces, ¿de alguna manera Moroscope planteaba una... Yo creo que es una trilogía diferente. Sí, claro. Es un libro... Fue una visada tan grande que demoré 15 años en volver a publicar poesía. No, por supuesto que es un giro. Es un libro de transición. Es un libro más extraño. Yo creo que es un libro que yo no logro entender, ahora que lo leo, cuáles eran las coordenadas en las que estaba precisamente. Tengo intuiciones biográficas, pero no estéticas, para explicarlo también. Pero definitivamente sí, es muy distinto a los libros anteriores. Es distinto a los libros anteriores. Digamos, parodia sus temas, ¿no? El nazismo, pero ya no tiene esa solemnidad de los primeros libros, ¿no? O el tema de la ambigüedad sexual desaparece, ¿no? Es un hombre casado y también en algún momento juega con eso anterior. Y me parece que después de ese libro, y lo he pensado ya posteriormente, me hallé en un callejón sin salida. Porque después, ya lo digamos, después de que has reprocesado tus temas en un libro, como los parodiados, las autorreferencias, etcétera, 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 ya agotas de pronto una forma de decir las cosas. Y justamente, pues, tuve que esperar para volver a encontrar una posibilidad distinta de expresión, ¿no? Y es la que se ha hecho en el siglo Partido de la Caridad y la que he hecho en Rodés y ahora y la que pienso hacer en este nuevo poema que quiero escribir. Y me imagino, pienso yo, que quizás ahora mi inclinación por lo conceptual ha crecido. Tengo esa impresión y tengo la impresión de que ya no dependo tanto de lo teográfico, de que ya he podido quitarme, digamos, la necesidad del yo constante que se refiere a mí, sino, digamos, utilizar una gama más amplia de registros, ¿no? Me imagino que eso ha sido el resultado de esta bisagra que fue este libro y los 15 años que siguieron, ¿no? Sí, porque mientras pensaba esto del giro y la bisagra, es una lectura también particular mía, pero imaginaba que en tus libros posteriores, o sea, cuando aparezcan tus libros posteriores, podría aparecer luego una reunión como, ¿no? Sí, también. En la que no aparecería Orosco, me parece. Yo creo que la primera ideología tenía un sentido, porque hay un concepto que une a todo. No sé si los libros siguientes tengan ese concepto, ¿no? En algún momento quizá reúna todos los libros en uno solo o a una selección. Digamos que cuando uno recomienza, piensa mucho menos en esas cosas y no en continuar. Es lo que me está pasando ahora, ¿no? Estoy mucho más metido en la poesía que en la narrativa. Todos mis proyectos de este momento son obviamente poéticos. Tengo por ahí un libro que estoy reescribiendo con Carlos Torres sobre la serie B, pero que ya es un libro que simplemente hay que actualizar, que hay que aumentar ciertas cosas. Pero en general todo está más conllevado a la poesía. Que es una forma distinta de vivir, ¿no? Que es el narrador. Y me atrevería a decir, por lo menos en mi experiencia, mucho más gratificante. Ahora, esta reconexión con la poesía o este encontrar este otro camino, ¿cómo aparece? Porque claro, decías, te habías enfrentado al problema de Orozco, varios tiempos sin publicar poesía. Pero hay un momento en que, digamos, también hay un punto de quiebre. ¿Tiene que ver con la... me parece que lo conversamos en algún momento con la escritura de tu novela? Sí, claro. Mejor de Fuego me parece que es una novela en la que me reencuentro como escritor, como el que escribe en poesía. Aunque estuviese... no escrita en versos, pero había para mí, a diferencia de otros libros que eran tercamente narrativos. No diría tercamente narrativos, pero sí por lo menos que el lenguaje no jugó un papel tan preeminente. Pero aquí sí, en Juegos de Fuego sí, había para mí páginas que eran de prosas poéticas, que las he revisado luego y ¡tom! Y me dieron la confianza y, digamos, también una nueva temática, ¿no? Que era la transgresión sexual más extrema, ¿no? Que es el siguiente libro también, que es el libro A partir de la Caridad. A partir de ese tema y a partir de haberme encontrado con las ganas de hacer imágenes, de pensar menos en contar algo, sino en trabajar un lenguaje, en trabajar temas de otro modo, pues surge estos últimos libros que estoy escribiendo. Y, digamos, ya para ir terminando, ¿ya vislumbras que formen un libro todo en pronto? Yo, digamos, estoy pensando ahora en escribir, digamos, poemas largos. Como Rodríguez es un poema largo, también puedes escribir un libro. Este, Roberto Miróquezá, que estoy escribiendo ahora, que recién estoy comenzando, pero que ya tengo algo y quiero ver cuánto tiempo puedo seguir trabajando esto. Digamos que prefiero tenerlos ya y ya después veremos si podemos ir a entrar en un libro. Me parece más interesante trabajar sin la idea de libro en la cabeza, sino de poema. Te da una presión distinta, no te quita la presión de escribir el que siempre existe. Pero, digamos, la presión puede hacer las cosas más o menos bien, de una manera sistematizada. O el poema largo y no trabajar en el libro, esa presión se transforma en algo que no puedo definir, pero que me parece más retador y menos convencional. Muchas gracias, José Carlos. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias. 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 Gracias.